¿De quién eres? Gustavo además es, bueno, colombiano, pero vivió un gran tiempo en Venezuela, donde, bueno, ya en una oportunidad nosotros conversamos, hablamos sobre este tema, pero por eso he querido invitarlo nuevamente hoy porque, bueno, hemos visto mucho lo que ha pasado en la semana con todo lo que tiene que ver con este tema del bullying. Sí, Gustavo fue víctima de bullying cuando era chamo, en vista de un problema, pues, que tenía él cuando era pequeño, que tenía, ¿cómo se dice? El labio leporino, ¿no? El que se conoce también. Sí, labio y paladar hendido bilateral. Eso. Entonces, cuando era niño, pues, fue, imagínense, si uno normalmente, digamos, cuando es niño es víctima de acoso. Antes no se conocía ese tema del bullying, ¿no, Gustavo? Antes no lo conocíamos como bullying, pero de una forma u otra siempre hay uno que otro niño que se mete contigo y, bueno, justamente por eso he querido invitar hoy a Gustavo. Bueno, porque quiero que Gustavo oriente o nos oriente a todos, a quienes somos padres o a jóvenes que nos estén viendo, posiblemente, a cómo manejar el tema del acoso escolar. Bienvenido, Gustavo. Gracias, Sergio. Para mí es un privilegio nuevamente compartir contigo. Gracias, se lo comenté en estos días, por ser la voz de aquellos que en algún momento han sido silenciados. Por miedo, por dolor o por esa incertidumbre de no saber qué hacer con el acoso ante el bullying. Ciertamente, Sergio, sí, sufrí mucho bullying. Pasé por más de 20 procesos quirúrgicos, años de terapias de lenguaje para poder pronunciar y hablar. Obviamente, era como que el blanco perfecto de las burlas. Ahora, si nosotros tomamos el término bullying, aquí como ya para entrar a esa recomendación para padres, si tomamos el término bullying, viene el vocablo inglés bull, que significa toro. Es decir, es como un toro que está al acecho de una víctima. Es una persona que tiene una actitud de toro dominante, que está buscando una víctima. Es decir, que aquí hay un juego de poder. El que se siente superior, que está buscando a una víctima, que de alguna u otra forma la vea inferior. No por el asunto de que tenga alguna dificultad física, alguna característica física diferente. Antes se veía de esa manera o pensábamos que los únicos que eran víctimas eran aquellos que tenían alguna condición distinta. Pero hoy por hoy nos damos cuenta que no, que un chico totalmente, aparentemente bien. Bien, fíjate lo que sucedió con este chico de 12 años, un niño, ojos azules, que tú lo ves y dices, pero ¿qué le pudieron haber dicho? ¿Cuál era el centro de la burla para este chico? Así que aquí no hay distinción. Simplemente están buscando algo que ese toro, que ese acosador pueda ver como una debilidad. Entonces, ¿qué podemos hacer desde casa? Vamos a empezar desde el origen. Y es casa. Lo conversábamos anteriormente cuando podíamos compartir, Sergio, que el origen comienza en el hogar. Como cualquier tipo de situación que nosotros veamos a nivel global, todo comienza en el hogar. Tomando esa premisa, tenemos que preguntarnos nosotros como padres, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos con acciones primero? Mira eso. Lo que tú eres habla tan fuerte que lo que dices no se escucha. Lo que tú eres habla tan fuerte que lo que dices no se escucha. Entonces, yo no puedo pretender enseñarle a mi hijo respeto. Yo no puedo pretender enseñarle a mi hijo que aprenda a ser compasivo, que tenga empatía, si yo estoy ejerciendo algunas acciones que me hacen ver a mí como el toro. ¿Cómo así, Sergio? Imagínate el niño que presencia en un restaurante cuando el papá trata de forma dominante al mesero, o como le llamen en otros países, mesonero, en fin, a la persona que está atendiéndole, a la persona que está prestándole un servicio. Pero el niño está presenciando cómo el papá trata de forma dominante y cómo se hace ver dominante ante alguien que, según el concepto del padre, es inferior a él. No le está diciendo nada con relación al bullying, pero ya le está enseñando una acción dominante. Siempre hay alguien que domina y siempre hay alguien que está por debajo. El niño está viendo ese tipo de acciones y está diciendo esto es normal. Ahora, el papá que tranquilamente puede hablar con un amigo que tiene, no sé, alguna característica física y lo llama de una forma despectiva y lo dice por cariño. No, yo le hablo así a él por cariño. Eso es por cariño, ese no se pone bravo. Y tenemos ese mal concepto, Sergio, de que llamar a una persona por una cualidad distinta y ya que la persona no se está defendiendo es porque no le afecta, porque no le hace daño. Y eso es un asunto de adultos y nos reímos y a nadie le pasa nada. Te atajo allí porque efectivamente, por ejemplo, nosotros los latinos, y sobre todo voy a hablar de mi nacionalidad, los venezolanos en la escuela, nosotros teníamos todos un amigo, qué sé yo, el gordo, el negro, el chino, el qué sé yo, el alto. Sí, cualquier distinción, como bien me comenta que mi productor. O sea, el alto, si es alto le dicen, qué sé yo, el larguerucho, el que es bajito le dice de verano. O sea, digamos que de alguna manera eso también puede verse como esto, como burlo. Lo que pasa es que, Sergio, cuando nosotros empezamos a normalizar un adjetivo hacia otra persona, los niños están recibiendo esto y no se están percatando de que es un asunto de cariño, de que es un asunto de que entre adultos, pues no, probablemente, ojo, Sergio, y mira, te digo algo. A veces nosotros a ese larguerucho, a ese, mira, cabeza de motor, mira, no sé qué, a ese que nunca nos respondió, Sergio, te voy a confesar algo. Dentro de ese hombre había un niño que esa palabra leería. Todos nosotros, todos nosotros somos, nos vemos como adultos, pero realmente somos, hay un niño interno dentro de nosotros. Es por eso que tú ves, la persona que hoy es agresiva, realmente es un niño herido. La persona que hoy por hoy tiene ciertos comportamientos, dentro de él hay un niño, hay un vacío. Lo que pasa es que no logramos identificarlo. Hay algo que se llama ventanas killer. ¿Qué son las ventanas killer? Es un proceso dentro de nuestra memoria que guarda cualquier palabra, cualquier ofensa o cualquier calificativo que en algún momento nos hirió. A ese que le llamamos hoy, que hoy es grande, mira, cabeza de motor, y que se ríe, que nunca nos dice absolutamente nada. Él no va a expresar el dolor, pero dentro de él hay un niño herido. Y tú no sabes tampoco si esa persona vivió toda su vida con ese cabeza de motor, queriendo rechazarlo. Al final lo acepta porque dice, bueno, ya que más, ya que voy a seguir siendo cabeza de motor. Exacto. Mira, Sergio, te comentaba que aquí en Colombia nos llaman a mí, me dicen boquinche. O sea, todo, cualquier niño que nazca como yo nací, allí llegó el boquinche. En Venezuela, chingo. Entonces, yo estaba en la universidad y en la universidad, bueno, imagínate, todo el tiempo, chingo, chingo, chingo. Obviamente, estoy en una etapa de mi vida o estaba en una etapa de mi vida que no me iba a poner o en aislamiento como lo hice cuando era un niño o en agresión cuando era un adolescente. ¿Qué hacía? Intentaba dar, hacer ver que no me daba, que no me dolía. Mira, chingo, ya sacaste las copias. Ah, sí, es conmigo, soy el chingo. Pero simplemente ellos podían ver de que háblale al chingo, pregúntale al chingo que ese no se pone bravo. Pero ciertamente había algo. Ahora, ¿qué pasa con el niño que está escuchando eso? Exacto. El niño que está escuchando, mira, dile al chingo, allá llegó el chingo, dile que pase el chingo. Y el niño está escuchando, ah, mira, el chingo. Y entonces esto es tan normal que es una conducta que se replica. Entonces, Sergio, fíjate, empecemos por allí. Sí, nosotros tenemos, hay tres actores, tres actores fundamentales a la hora de que el bullying sea protagónico. Está el acosador, está la víctima y está el espectador. Sí. Yo no quiero como padre que mi niño sea el acosador. Yo no quiero que él sea la víctima y tampoco quiero que sea el espectador. Yo quiero que él realmente sepa actuar con relación a eso. Entonces, lo primero, si yo no quiero que él sea el acosador, debo yo mismo, en mi diario vivir, ser empático, tratar a todos por igual. Entendiendo que ese cabeza de motor probablemente se llama Eduardo y prefiero decirle, Eduardo, amigo, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Sabiendo que, mira, Sergio, era tan normal que yo llegaba a comprar algo en una tienda y podía escuchar, podía escuchar a alguien. Mira, atiende al boquinche, ¿qué quiere el boquinche? Y era normal entre la gente, el boquinche. Ahora, eso no se puede normalizar. Y no es un asunto de que hay pobreza, hay, pero a esa generación le duele todo. No, es un asunto de que estamos viendo consecuencias graves. Gustavo, fuiste niño, un niño pues acosado. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo superar eso? Dirigiéndonos un poco a quienes hoy quizás están viviendo esta situación. Un niño, un adolescente o somos padres de un niño que puede estar viviendo esta situación. ¿Cómo ese pequeño puede manejar la situación? ¿Está en capacidad, primero, para poder hacerlo? Primero, la responsabilidad comienza nuevamente en los padres. El padre tiene que identificar. Hay algo muy delicado, Sergio, y es que esto es un asunto silencioso. La gran mayoría de niños no lo cuenta. Yo lo conté en algún momento y mis padres actuaron en su momento. Sin embargo, eso se repitió. Seguía, seguía y llegó un momento donde yo decía, qué vergüenza. Voy a llegar donde mi papá todos los días a decirle, y hoy se burlaron de mí, y hoy me pegaron, y hoy tal. Y llegó un momento donde yo guardé silencio, que obviamente no estuvo para nada bien. Pero los padres deben aprender a identificar algunos síntomas. Número uno, aprender a identificar. Aislamiento. Tu hijo se está aislando, más de la cuenta. Tristeza. No quiero ir a la escuela, sin razón aparente. Mi hijo en algún momento me dijo, no quiero ir a la escuela más. Y yo indago, y cuéntame por qué. ¿Por qué? Papá, es que yo aprendo más contigo viajando que con todo lo que me dice la maestra. Tú me has enseñado, entonces yo no quiero ir más. O sea, yo me di cuenta de que no era un asunto de no querer ir a la escuela porque le estaban haciendo bullying. No, simplemente él identificó algo en su aprendizaje. Pero tienes que indagar. ¿Y por qué no quieres ir? No, no, no quiero ir. Ah, no, tiene que haber una razón. Ahora, fíjate que el papá, la mamá, tiene que ser muy asertivos. La asertividad es poder conversar, mira esto, decir lo correcto a la persona correcta en el momento correcto. Eso es asertividad. Entonces, no es venir con juicio. ¿Quién te está haciendo algo? Grita, diciendo, a ver, dime, dime porque yo no voy a permitir esto. O sea, empezar. Eso va a ser un reto, Sergio, porque obviamente somos padres y que a nosotros un hijo nos venga a decir o que identifiquemos que le hicieron algo, inmediatamente se nos mueve todo. Pero tenemos que controlarnos porque esa ira, esa rabia, nuestro hijo la va a identificar. Tenemos que, con asertividad. No, papás, imagínate que vimos esos síntomas. Además, el niño tiene trastornos en el sueño, algo que no tenía en su rutina de sueño cambió. De repente llega con mucha hambre. ¿Por qué llega con hambre si le diste el dinero para una merienda o le diste la merienda? ¿Qué pasó? ¿Por qué llegas con tanta hambre? Mira que son señales, Sergio. ¿Por qué vienes con la ropa así? ¿Por qué faltan útiles? Sergio, mira que aquí tiene que ver algo y tristemente, yo no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero estamos en una generación donde no podemos dar tiempo y atención plena a nuestros hijos porque hay que trabajar, hay que buscar dinero, hay que hacer, hay que hacer. Pero yo recuerdo que antes mi mamá me contaba los colores. Mi mamá sabía cuántos colores yo tenía, mi mamá sabía si tenía borradores, si tenía. ¿Y qué pasó aquí, Gustavo? Por dos razones, ahí donde me encontraron un color que no era mío. Y si faltaba un color, ¿qué pasó? O sea, te están quitando algo de tus útiles escolares. ¿Por qué te lo quitaron? ¿Qué pasó con el dinero? ¿Por qué vienes con hambre? Y una vez que tú logras tener esa presencia plena y esa comunicación asertiva con tu hijo, vas a descubrir qué está pasando. Ahora, imagínate, Sergio, que logras descubrir de forma asertiva que sí, papá, me golpearon, sí, me dijeron esto. Número uno, la calma. ¿Y qué sientes cuando te dijeron eso? ¿Hace cuánto está pasando? Hijo, cuentas conmigo. Mira, mira lo diferente, Sergio, de que yo no voy a permitir eso. Exactamente. Yo no voy a permitir que eso le pase a mi hijo. Voy a hablar con la directora, con el Ministerio de Educación. Eso, voy a ir allá, voy a ir. No, no, no. Muy bien, hijo. Mira, te voy a decir algo. Número uno, cuentas conmigo. Cuentas con papá. Guira, te felicito. Darle, darle, fortalecer esa autoestima. Eso, y la confianza. Ahora, yo no puedo, mi hijo no va a confiar en mí si la reacción que está viendo es una reacción agresiva. Felicitarle por la confianza y la valentía. Mira, sabes que me encanta de ti, que eres tan valiente. Gracias por esa valentía que tienes. Ahora, tranquilo, no te preocupes, hijo, que cuentas conmigo. Vamos a resolverlo juntos. Y ahora, saca de ese contexto. Y ahora vamos al parque. Y ahora vamos a, o sea, sácalo del contexto. Sigue, ahora, ¿cuál es el paso siguiente? Ir a la escuela, ir a la institución. O sea, no podemos quedarnos callados. No, no, no. No solamente darle al final al sitio. Para nada. Eso hay que resolverlo, Sergio. Ahora, ¿cómo lo voy a resolver? Aquí entra otro desafío. Como soy el papá que está herido, quiero ir donde la directora. Hágame el favor. ¿A quién hace el favor? A mi hijo me le pegaron y a la profesora también. O sea, yo no puedo llegar allá. No, no, no. Si yo voy de esa manera a la institución, tenemos que recordar que si a mí o fue afectado, la institución se siente intimidada. ¿Por qué? Porque tiene miedo, tiene temor de decir, wow, sucedió algo que no me di cuenta, que no resolví. Y si yo llego con acusación, si yo llego con mi dedo índice señalando, entonces va a haber también una defensa y va a ser muy difícil lograr resolver la situación. Directora, profesor, la persona encargada en ese caso, primero, seguir el conducto regular de la institución. Descubrimos que sucedió esto con mi hijo. ¿Cuál es el siguiente paso? Me gustaría que juntos lográramos solventar esa situación. ¿El niño está identificado? Sí, ciertamente el niño está identificado. Es decir, que la institución no se sienta atacada. Si yo solamente con mi lenguaje corporal, con mis gestos, con mi manera de hablar, ataco la institución, no voy a tener la oportunidad de resolver el conflicto. Allí entra algo y ya vendría otro factor. Pero antes de ir a ese factor de institución, vamos a hablar entonces o a concluir con la pregunta que me hiciste del niño. El niño está viendo que papá y mamá se están interesando por resolver. Ahora, yo necesito que eso no vuelva a ocurrir. Entonces ya tengo que enseñarle a mí herramientas de defensa. ¿Cuáles son esas herramientas de defensa? Comenzamos primeramente con comprender que el toro, ese toro, ese acosador, que aquí hay otro panorama y que también viene siendo víctima de algo más. Ese toro también es víctima. Ojo, pero no nos va, no lo vamos a victimizar diciendo. Ay, pobrecito, no, ya va. Ese acosador siempre va a buscar un vacío de poder. Es decir, alguien no va a venir a acosarte a ti, a golpearte a ti o a decirte algo de buenas a primeras. Siempre va a buscar algo que se llama el vacío de poder. Algo, algo pequeñito. Yo comienzo. Nosotros cuando enseñamos oratoria siempre decimos que en la comunicación hay algo que se llama la cronómica. La cronómica tiene una medición del tiempo de tres minutos para lograr tener una conexión entre dos individuos. Entre esos 30 minutos, los primeros 90 segundos tienen que ver con una evaluación corporal. Es decir, el ser humano siempre va a tener 90 segundos para evaluar corporalmente a otro y saber si es de confianza o no, si tiene miedo o no, si es alguien agresivo o no. Entonces el toro siempre va a venir diciéndote algo, algo que te duela, pero no lo suficientemente fuerte. Te va a venir a hacer algo pequeño, pero para buscar el vacío, el vacío de poder. Ah, tú inmediatamente bajaste los hombros, bajaste la mirada, te quedaste callado. El toro dice aquí tengo una víctima perfecta. Entonces, hijo, mira tu lenguaje corporal. Vamos, vamos a trabajar eso. Mira, sí que enseñarlo, Sergio. Los el 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 mentón, el mentón hacia abajo es inseguridad. Entonces enseñarle. Mira, siempre mantén horizontalmente tu mentón, hombros erguidos, mirada fija. Y no permitas la agresión. Es decir, de la te dan la agresión, tú tienes que poner un freno y tienes que contarlo. Entre esas herramientas de defensa, es válido que el niño o adolescente sí tenga técnicas de defensa personal. Sergio, yo digo que aquí entraría vendría siendo algo progresivo. Es decir, veamos la situación. Hay que poner. A mí me encanta poner a mis hijos. Voy a hablar de mi educación, de mi experiencia. A mí me gusta ponerlos en situaciones no utópicas, sino que se imaginen algo. Por ejemplo, en asunto de abuso sexual. Imagínate eso. Yo siempre le he puesto a mis hijos panoramas. Imagínate que pase eso, que pase eso, que pase eso. ¿Qué harías tú? Y le enseño a actuar y lo hago. Imagínate eso. Ahora, en el caso de una agresión de bullying, llevarlos a ese mismo panorama. ¿Qué pasa si estás en el colegio? Pero hay niños. Es al profesor, es a la profesora. Allí no entraría una defensa personal. Allí no entraría de que mira, te golpean y dele usted también. Porque eso es otro de los consejos del papá. No, 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 no se de. Usted, si a usted le dan dele, ya va. ¿En qué contexto? ¿En qué contexto? Trata. Número uno, no te vas a dejar. Eso es tu espacio personal. No te dees. O sea, no te dees. Tienes que evitar. A ti nadie te puede golpear. Si es de gritar, gritas. Si es de correr, corres. Ir a buscar a un profesor. Ir a buscar a un adulto. Ahora, ¿qué tal si lo llevamos a un contexto solitario? A un contexto donde está en un callejón y se encontró a los acosadores. Yo no puedo decirle al niño, mira, sal a buscar a alguien. No tienes a nadie que buscar. En ese momento, en ese momento, Sergio, definitivamente, si te tienes que defender. Hay otra herramienta que usar. Hay otra herramienta. Hijo, si te tienes que defender, defiéndete y hazlo. Pero ojo, llevarlo a ese contexto. Claro, claro. O sea, no está mal la herramienta, pero tampoco puede ser la única a utilizar. Definitivamente. O sea, no puede ser la primera opción. Ese tiene que ser el último recurso, pero que lo tenga allí. Ahora, muchas personas creen, y te pregunto, Gustavo, que evitar la venganza. Porque muchas, a ver, puede pensarse que es ser débil. ¿Me explico? O sea, si tú dices, no, yo no me voy a vengar porque yo soy, bueno, no, porque me va a ser peor para mí. ¿Es buena la venganza? ¿No es buena la venganza? Porque es que a veces el mismo niño tiene, o joven, tiene temor de denunciar, de hablar, de expresarse, porque sabe que va a venir una reacción después. Sí, fíjate que no, o sea, en este caso, yo creo que la venganza, la pregunta sería, ¿a quién le hace bien? O sea, ¿a quién beneficia? O sea, una vez que tú logras, ¿qué quieres resolver tú? ¿Qué quieres resolver? ¿Quieres resolver lo que está sucediendo actualmente con tu hijo? ¿Quieres agrandar más el problema? ¿Quieres enseñarle una conducta de cómo se solucionan las cosas en la vida? O sea, tú vas a marcar un precedente, tú vas a marcar un precedente y ese precedente tiene que ir directamente al corazón, a las emociones del niño. Es decir, una vez que se resuelva el caso, Sergio, yo creo que es fundamental que puedas llevar al niño a hacer un viaje hacia la empatía. Es decir, esto yo lo escribí en el libro recientemente que publiqué de Tabito y el Águila Dorada. Es una historia para niños y era con esa intención que el niño lograra descubrir que aquel que tanto le hirió, que aquel que lo golpeó, que aquel que estuvo sometiéndolo durante tanto tiempo. ¿Cuánto dolor tendrá en su casa, en su corazoncito que tuvo que buscar a alguien para somatizar todo lo que estaba sintiendo? Te podrás imaginar, imagínate que logres incluso poder descubrir esa historia, que eso ya es un asunto de trabajo de papá y mamá. Y es que definitivamente, Gustavo, el acosador, el bully como se le conoce, el acosador normalmente es acosado desde casa o de toda su vida. Así es. Tiene que ver con un asunto de, ojo, se resuelve el asunto. No es poner al acosador como víctima y mira, él te pegó, pobrecito, también le han pegado. Entiéndelo, no, no, para nada. Esto hay que resolverlo. Se resuelve, se dejan los parámetros claros con niño institución. Ojo, serio, y aquí hago un paréntesis. Si la institución no quiere resolver, si la institución no quiere hacer nada, igual el papá tiene que actuar. Dos opciones o ya va o saco a mi hijo de esa institución y busco algo diferente. Y si tengo que hacer público y si tengo que denunciarlo, estamos en la era donde todos tenemos voz. Eso era antes que para llegar a un periódico había que tener un protocolo y tener dinero. Pero hoy por hoy tú haces una denuncia pública con nombre y apellido. Intenté hacer esto en el colegio tal, con la maestra tal, con la directora tal. Y hasta ese momento no me resuelven la situación que sucedió con mi hijo. Ahora, una vez se resuelve. Claro, esta institución está obligada a resolver la situación. Obligada a resolverla. Porque hay otro tema que de hecho lo preguntaban por aquí. ¿Qué pasa con los espectadores? Entonces, ojo, no solamente los mismos compañeros que están allí y son los que graban, porque hoy día no se graba, graban el video, etcétera, sino también hay adultos que muchas veces están allí y prácticamente se cruzan de brazos porque no se quieren meter en la pelea de niños. Sí, ahí hay un asunto. Fíjate que nosotros al ver la espiral, o sea, ese tema, Sergio, tiene una espiral demasiado amplia. Eso tiene que ver incluso desde la parte gubernamental, leyes que no se cumplen, instituciones que no tienen una contraloría lo suficientemente fuerte para que se pueda cumplir un periodo pedagógico en este caso. Y hay una espiral muy grande. Entonces, no nos podemos quedar callados. Nosotros estamos en este momento, aprovecho para comentarte, Sergio, estamos creando un movimiento global de prevención ante el bullying, donde vamos a estar preparando, preparando personas, voluntarios que tengan la capacidad. Van a ser entrenados por especialistas, van a tener recursos para poder ir y llevar charlas, recursos tanto a padres, a docentes y a niños. Los docentes necesitan recursos. Mira este asunto del espectador, por ejemplo, Sergio. El profesor tiene que tomar, primero preguntarse si tiene la vocación real de ser un profesor, un docente que acompaña una formación desde el corazón. Y si mira que en el pénsulo académico no existe ninguna, ninguna materia de resolución de conflictos, por ejemplo, de inteligencia emocional, de bullying, que habla acerca de esto. Él mismo tiene que darse un espacio dentro de esa, de ese pénsulo que está desarrollando para dar estrategias a los niños de resolución de conflictos, de inteligencia emocional, manejo de la ira, manejo de la tristeza. Pero aparte tiene que ser más intencional y poder identificar a los acosadores que tienen en el salón. ¿Cómo lo hace? Mira algo tan sencillo, Sergio. Una encuesta anónima. Si el profe, si el docente entrega una encuesta anónima que los niños van a colocar, has visto, imagínate que primero les enseñen cuáles son las características de los acosadores, de los que hacen bullying. Y luego les entrega una encuesta anónima. ¿Qué niño de tu salón tú lo has visto con una de esas características? Sergio, te aseguro que se van a repetir nombres. O sea, una vez que vea que se repiten nombres, hay un patrón que tienen que resolver. Pero para eso la institución, el colegio tiene que querer hacerlo. Ya el abordaje sería no de forma global, sino de manera específica a esos niños cuyos nombres se repitieron. Para eso se necesita educación. Para eso se necesita, Sergio, hay algo muy importante. Y es que tenemos que dejar la indolencia. Hoy por hoy a todo el mundo dice, uy, qué dolor por este chico, en la familia, 12 años. Guau, y estamos en eso. Pero, ¿sabes? Tenemos una memoria tan breve que dentro de dos semanas la noticia puede ser otra. Claro, y es así, Gustavo, es así. Lo sabemos que es así. Pero podemos ser intencionales. Hay un comentario que me gustaría traer, leértelo. Dice alguien aquí, ojo, sin ánimo de hacerle bullying a esta persona, que de repente, entonces sí, porque de pronto puede pensarse así. Mucha labia no resuelve. Mucha labia no resuelve. Completamente de acuerdo. Son acciones. Y fíjate que lo que estamos sugiriendo acá no tiene nada que ver con labia, tiene que ver con acciones. Con acciones que realmente tenga. O sea, mira, mira, mira eso, Sergio. Si nosotros, imagínate que todos nos coloquemos en la posición. Mira, ¿sabes qué? El problema acá se resuelve. Vamos armándonos y armando a los niños. Vi un comentario en esos días también que decía, no, mi hijo tiene 13 años. Es experto en puñales, experto en armas, experto. Quiero ver quién se mete con él. Tenemos todos. Entonces, imagínense, vamos a armar a nuestros hijos y, bueno, acabémonos todos. ¿Qué estamos sembrando? Realmente sí hay formas diferentes de empezar a trabajar desde el origen. Ahora, Sergio, mira que lo comentaba en la primera vez que compartimos y no puedo dejar esto de lado. Hasta ahora estamos hablando de herramientas psicológicas, de conducta. Incluso hemos sugerido algunas acciones que pueden tomar maestros, que pueden tomar instituciones. Pero siempre voy a dejar una bandera que creo que no deberíamos ignorar. Y es que tenemos ausencia de Dios en nuestros hogares. Un hogar donde no se le hable al niño de identidad en Dios es un niño muy vulnerable. ¿Por qué? Porque si yo le digo, si otro niño viene y le dice, tú eres feo, eres horrible, no sirves para nada. Mira cómo tienes la cabeza, mira. Pero a ese niño en casa le enseñaron que él es un hijo de Dios y que Dios lo ama y que Dios lo cuida. Y que Dios lo está viendo en cada momento y donde quiera que va, Dios lo protege. Cuando está escuchando esas palabras, esas palabras, hay algo dentro de él que dice, me dice que soy así. Pero mi papá y mi mamá me dijeron que yo soy hijo de Dios. Mi papá y mi mamá me dijeron que el que creó el cielo y la tierra me creó a mí, me creó perfecto. Mira eso, Sergio. O sea, eso no es un asunto de religiosidad. Es un asunto de identidad. Y si nosotros acá, claro. Además que te da fuerza. Claro, fuerza. O sea, Dios está conmigo. Mira eso tan lindo. Enseñarle a tu hijo que Dios está contigo. Mira, hablando de la venganza, cosas como que la justicia. ¿De quién es? ¿Te pertenece a ti? No, es de Dios. Así que mira, te da una identidad, te da una fuerza, te da una valentía. Sergio, no podemos sacar a Dios de la ecuación. El ser humano quiere en ese momento resolver todos los conflictos a través del humanismo, a través de qué puedo hacer yo, qué vamos a hacer nosotros. Pero queremos sacar a Dios de la ecuación. Mi propuesta es seamos intencionales. Entonces, utilicemos herramientas como las que estamos compartiendo, pero no saquemos a Dios de la ecuación. Agreguemos a Dios en la ecuación. Porque yo te aseguro que un niño que tiene identidad en Dios y otro que tiene temor de Dios, el que tiene identidad no se va a aplastar. Y el que tiene temor de Dios no se le va a ocurrir decirle algo diferente a otro. Porque sabes que aquel que está haciéndole bullying también es hijo de Dios. Entonces, esto es muy tremendo, que nosotros en casa, Sergio, no saquemos a Dios de la ecuación. Gustavo, de verdad que me encantaría quedarme otra hora más contigo. Pero bueno, tengo que, ya tengo previsto hacer otra entrevista. Pero encantadísimo, creo que ha sido bien importante haber conversado contigo. Estas herramientas que son básicas y que a veces están allí y no las manejamos porque o creemos que las sabemos todas y al final no las sabemos nada, ¿no? Pero bueno, creo que ha sido importante y ojalá si amiga, amigo, usted está viviendo un momento similar con su hijo. O eres tú, amigo, jovencito, que estás viéndonos y estás viviendo una situación así. Bueno, trata de aplicar estas herramientas. Te invito incluso que, ¿por qué no? A escribirle a algún propio Gustavo, que ha vivido esto en carne propia. Y hoy, fíjate tú, te decían chingo. Chingo Boquinche. Y hoy eres un excelente orador y hables con tanta propiedad porque viviste todo eso, ¿no? Todo tenía un propósito, Gustavo. Definitivamente, así es. Así es, Sergio. Increíble, increíble. Y además, bueno, autor de varios libros relacionados con el tema y otras cosas también que está haciendo Gustavo. Excelente conferencista. Y bueno, un fuerte abrazo, Gustavo. Gracias. Gracias. Conversa. Sí, aquí me pregunta que si la entrevista va a estar completica, va a estar en mi live, va a estar en nuestro canal de YouTube. Pueden buscarla completa. Allí van a poder ver todo lo que conversamos en la mañana de hoy. Gracias, Gustavo. Gracias, Sergio. Un gran abrazo. Muchísimas bendiciones para ti. Saludos a todos los que nos acompañaron.